Música Pobre mi canillo que la ha pasado, que no soy toda vez llorao como sé La neva río como sé, la neva al agua, la cañita Y el cocho con que me cava, caña con cocho, cocho con caña Pero eres la reina de mis entrañas Pobre mi corderita quien la ha pegado que tiene, que no soy toda vez llorao como sé La neva río como sé, la neva al agua, la cañita Y el cocho con que me cava, caña con cocho, cocho con caña Pero eres la reina de mis entrañas Quien tuviera una manteca si llorara, que después en la carita se le notara Llévame contigo, llévame cabrero, allá la cumbre del monte querer te quiero Taca la luna desde el romeo, con tus ojitos de vuelo muero Taca la luna desde el romeo, con tus ojitos de vuelo muero